Con Leo me tocó enfrentarlo, me tocó dirigirlo y sabemos muy bien de que ese tipo de jugadores, siendo el mejor del mundo, es muy difícil saber cómo controlar semejante creatividad. Pero bueno, será cuestión de lo que dije anteriormente, minimizar las capacidades de individuales que tiene el rival desde nuestro juego, intentar tener la posibilidad de que él esté muy lejos del arco nuestro en mucho tiempo del partido, porque estando cerca sabemos la particularidad que tiene.